Para la organización Piki, mi compadre Memo, a esta paramericana, a esta frase de Piki, la niña bonita de los ojos bonitos, y la sombrera conquistadora, la gente de Cerrillo, Vista Hermosa, San Pablito de Topal. Saludos especiales para el famoso chupi de la organización P.A. Chile, pequeña hermandad, hermandad latina, siempre con mis niños. A continuación te vamos a presentar un tema, un tema que le vamos a dedicar a mi carnalito Dolgato. Este es un tema dedicado y especial para toda la banda huepa. El tema nos dice... ¡Escúchala! ¡Aleccio! ¡Vamoso Marbelli! ¡El regreso de los fantásticos! Tú ya lo escuchas, este tema nos dice la Junta Marbelera. ¡Escúchala! ¡Aleccio! ¡Vamoso Marbelli! ¡El regreso de los fantásticos! ¡A los papis del saludo! ¡Desamparados 9! ¡Ritos K99! ¡Desación Traviesa! ¡Niños de Cristal! ¡Diarnita Gemaya! ¡Escucha! ¡Vamoso Marbelli! ¡Toda tu loquita la bella! ¡Corran loco! ¡Penende de D! ¡Niñas pequeños! ¡Alucinación! ¡Ese famoso bar! ¡Ai está por mi carnalito galo. Chico el loco. Pequeño un sonidero. ¡Madero para Consammas de Loco! ¡Pequeño un desmare! ¡Toda mi gente de Zaguaca! ¡A toda mi banda de antaño! ¡Pequeño un sonidero! ¡Chiquita Mari! ¡Pequeño Maravilla! ¡Reño de El Capelito! Para que se mueran de envidia Llegaron, organización Nene, ese Juanito Jota, el famoso Jonas Es una bomba y una granada Son los Ángeles Loco, anunciando su llegada Cumbia Marbelera Porque no nacimos grande, solo venimos a apoyarle La mano de la Crespa Salcera, todo Toluquita la Bella Organización Llamalocos, niños llamados Siempre, en Miami, un site, es perfecto Para toda mi gente de la Crespa Y como la goza La grandeza de ser pequeño Organización, niños, cosas sonidera Hoy siempre con el chivo mayor Para todas las chicas sobre Tienes Cvesque Panático de Ciudad Gótica Pequeñas de Yemayá Y habilitas de Yemayá Para el sonido entrenador San Pablo Topa Parece Pinky Cebra, es el famoso Mickey Para la gente de San Pablo Topa Bienvenidos Para esos Jean Balocos Escucha Para esos Príncipe Dorante El famoso actriz Parece muy bien Bueno, pa' ese güey Yadón y carnalito el baile Y su amor Erick Haag Niño González De regreso Es inolvidable Y todos los niños del futuro Chur desamparados Romy Karnaletevi Y ese poca luz Para sonido de autor Donde quiera que se encuentre Y con la prespa sancera Ropita la bella Y que bella Con la voz de Tercio Peluche Organización Y a un balocos Hoy y siempre Para todo el club San Gelocos Es Oscar Rufo Activos TNT Para esos escándalos Niño González Agonícete más Agonícete más Donde quiera que se encuentre Su miedo Rompete